No sé si sabéis que este fin de semana ha habido una manifestación supertocha en Barcelona. La gente ha dicho que quiere acoger, aunque los gobiernos digan lo contrario, o Europa diga lo contrario y toda esa mierda. Y bueno, esta canción la compuse. Después de ver un documental que echaron en salvado, que se fue en el momento de cerrar con Evo, al día de los campos de repasados. Y bueno, está invitada con las entrañas y cantada igual. Así que espero que os guste. David me va a acompañar, que no me va a dar un toque más delito todavía. Voy a jugar a mirar un rato y luego ya canto una más animada, ¿vale? Venga, a ver. Llevo meses bajando sin rumbo y me siento perdido. Me he morido a mi hermana, a mi abuelo, a mi padre, a mi tío. Necesito aferrarme a la vida y buscarme un futuro. Y vengo aquí, en vez de ayudarme, levantar un culo. No tenía trabajo, carrera, un estatus y altísimo. Hasta que un bombardeo nocturno cambió mi destino. No quería dejar mi país, pero estaba perdido. Por favor, recogí lo que pude hacer y de allí nos fuimos. Por favor, si no robo, ni mato, ni quiero, ni quiero perdón. Solo quiero buscarme un futuro, un futuro mejor. Y mis hijos y que mi señora huyan del carrón. Cuatro meses huyendo en mi coche sin mirar atrás. Sin noticias de nada y de nadie desde mi ciudad. Al llegar a Turquía me dicen que estoy retenido. Si yo solo quería ir a más, para huir del peligro. En Turquía trabaje diez meses, ahorra todo suelo. Contactar con la mafia, pagarles, jugarnos el cuello. Para poder cruzar ese mar, con mucho más dinero. Un billete en primer avión. Un billete en primer avión. Un billete en primer avión. Disfrutándolo. Por favor. Suscríbete. 2005 lo mejor, no vivir rodeado de muerte y huir del terror, ahora debo marcharme de aquí, desalojan el campón, en Europa no quieren tenernos como refugiados, escapé de la muerte y huí, ahora estoy atrapado, en Europa mi vida no importa, somos desarmados, ya no tengo esperanza o futuro, nos estáis más santos. Gracias.